Una herramienta de los gobiernos de turno para buscar los recursos. También se preguntó cuáles son los correctivos para hacer frente a la situación del país, ya que el dinero aportaría y no sería dirigido únicamente a la seguridad, sino también a la deuda de los gobiernos autónomos descentralizados. Interviene el asambleísta Lenin Lara. Tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra sociedad, con el cumplimiento de las labores estatales, que lamentablemente en este momento tiene que también escuchar, tiene que admitir una serie de incoherencias, diatribas, discursos llenos de odio que no aportan absolutamente en nada a este delicado debate, a esta delicada discusión que hoy empezamos en el Pleno de la Asamblea Nacional por el proyecto económico urgente que el Presidente de la República ha enviado a esta función. Podemos discrepar con el Presidente de la República, podemos discutir y podemos mantener distancia frente a las propuestas que haya enviado, pero no podemos reclamarle que intente hacer su trabajo cuando envía proyectos de ley, cuando envía propuestas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero que es parte del trabajo que él debe hacer y también parte del trabajo que nos corresponde. Presidente, yo quiero hacer énfasis en que esta discusión que hoy día empezamos en el Pleno de la Asamblea parte de la premisa de que todos estamos de acuerdo en que la acción que hoy está cumpliendo el Estado contra los grupos terroristas se cumpla de manera efectiva, se sostenga en el tiempo, sea permanente. Y por supuesto que entendemos que mantener esta acción significa contar con recursos que hoy la caja fiscal no tiene. Entendemos también lo que significó esa pandemia de malos gobiernos desde Lenín Moreno hacia acá, con Guillermo Lazo, que como a la inversa de un Rey Midas, todo lo que tocó lo destruyó, todo lo que tocó lo llevó a la aniquilación y así mismo las esperanzas del pueblo gatoriano. Y entendemos que haya dejado, que haya encontrado el presidente Novoa, dejado por el presidente Lazo, una caja fiscal con un déficit inmenso. Entendemos todo aquello. Por ello también es importante recordar que esta Comisión de Desarrollo Económico a la cual me pertenezco y este mismo Pleno ha debatido con absoluta responsabilidad los dos proyectos de ley económicos urgentes que previamente ha enviado el presidente y han salido de manera positiva, por supuesto, mejorados con aportes que aquí hemos tenido. Y dicho sea de paso también, quiero decir que si bien el artículo 135 de la Constitución otorga la exclusividad para proyectos tributarios económicos urgentes al presidente de la República, al Ejecutivo, esto no significa que los asambleístas no podemos cumplir con nuestra función de legisladores y discutir con la amplitud que esto corresponde. Solamente se refiere a la exclusividad para presentar, para la iniciativa. De esto no nos confundamos, compañeros asambleístas. Nosotros estamos aquí para discutir, para enriquecer aquellas propuestas. Y, por supuesto, también para presentarle al Ejecutivo alternativas cuando creemos que la que está presentando no es la más viable. Nadie puede restringir ese derecho que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Compañeros y compañeras, fundamental es que no se reduzca esta discusión al discurso maniqueo de que quienes están a favor de que se eleven los tres puntos del IVA por la situación actual en que nos encontramos son los buenos y los que nos oponemos a esa alternativa y presentamos otras, porque no solamente la oposición por oposición, somos aquellos que hoy estamos defendiendo a los terroristas o que estamos del lado de los malos. Por supuesto que no, compañeros. Todos somos víctimas de esta situación tan terrible que hemos vivido. ¿Quién de nosotros no conoce una persona extorsionada, afectada por la delincuencia? Nuestras ciudades se están vaciando, nuestras sociedades se están aniquilando, nuestros niños pasan encerrados en casa porque no pueden salir siquiera a un parque a poder recrearse. Todo eso es lo que estamos viviendo y por ello estamos seguros de que encontraremos alternativas para financiar este conflicto que si bien se ha presentado, lo ha dicho la compañera presidenta de la comisión, que elevar los tres puntos al IVA, dos de manera temporal y uno de manera permanente, significarán más o menos 1.300 millones de dólares al año para recaudar, para lo que sería el 2024. Corrijo, y creo que serían alrededor de 1.100 millones porque descontaríamos a enero y descontaríamos a febrero dentro de lo que esta ley lleva si es que finalmente este proyecto llega a aprobarse con esa propuesta. Pero las alternativas que hemos presentado tienen también la intención de financiar, de generar recursos para la caja fiscal. Ya hemos hablado con cifras, ya nuestro informe de minoría presentado por el compañero Está cerrado su micrófono, compañero. ¿Perdón? Se cerró su micrófono. ¿Se me escucha, presidente? Sí, ahí se le escucha. Muchas gracias, muchas gracias, perdón. Ya se ha presentado con cifras lo que esto significaría, las alternativas que nosotros hemos propuesto, compañero presidente, y ciertamente lo que debemos convocar el llamado que queremos hacer a los miembros de este pleno, a los 137 asambleístas, es que pensemos que hay alternativas. No es que el impuesto del IVA únicamente va a afectar a quienes más tienen, va a afectar a todos. Genera un proceso inflacionario que nos afecta a todos, pero fundamentalmente terminará afectando a aquellos que menos tienen. Aquellas alternativas también significan un esfuerzo de todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente de aquellos que más tienen, cuanto aquí hemos presentado. Presidente, nuestro llamado, nuestra convocatoria, es que encontremos esas alternativas. Yo saludo la postura que ha tenido la comisión desde que empezamos los debates de proyectos económicos urgentes. Hemos tenido una discusión madura, una discusión que ha sido inclusiva en aceptar distintas propuestas. Incluso en esta misma discusión se están acogiendo algunas de las propuestas, no creo que todas, no creo que se está visionando la mayor alternativa, pero yo saludo que tengamos esa disposición y que es la que hoy el Pleno debe dar. No es lo mismo haber subido el IVA por dos puntos en el año 2016, cuando había una economía estable, cuando había un nivel de empleo adecuado, mucho mayor que el que tenemos ahorita. No a todos los enfermos se los puede llevar al quirófano, si queremos, como una analogía. Hoy la situación del Ecuador es una situación bastante complicada en el nivel económico y en el nivel social. Encontremos esas alternativas que sí las existen, compañeros. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y pensar en que esta decisión que hoy día podemos tomar ciertamente que puede significar recursos y puede significar incluso salir del bache fiscal en el que nos encontramos, pero también puede condenarnos a que no tengamos una postura, una posibilidad para desarrollarnos como sociedad y aquí en el futuro. Todos debemos unirnos. Aquí no queremos nosotros oponernos por oponernos. Aquí lo que queremos es una discusión amplia que permita que el Ecuador de manera mancomunada enfrente esta dura crisis. Muchas gracias, compañero presidente. En la intervención número 9 escuchamos a la asambleísta Lenin Lípez.